En su brazo, en su rey, en su mar, en su luz, en su precioso, en la cresta amor, en su preciosa, en la vida, en la cama, en su rey. Hermana Mareza, haciendo pública su fe, yo como siervo del Señor Jesucristo, La bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo